Mili Tini Sabao. Buenas, ¿cómo estamos? Feliz viernes para toda la gente que nos está viendo y escuchando al otro lado. Por fin llegó el viernes. Sí, qué lindo. Igual, viste que está lindo porque ayer descansamos, que no hubo programa. Es verdad, es verdad. Ayer jugó Boquita, campeón, nosotros descansamos. Aguante River. Exactamente. Bueno, mirá, está en el lugar del señor Néstor Gusemi y ella ya hincha por River. Ahora vamos a atenderle al señor Néstor Gusemi. Sí, esperá un ratito. Porque otra vez, él no llega, pero hay un motivo por él, por qué él no está acá en el primer bloque. Que ya lo vamos a decir, Adrián. Bueno, estábamos escuchando recién a Shakira, canción nueva. Así es, el nuevo tema que estrenó hace un día, creo. Es una bachata con los Zuna, dedicadísimo a Piqué esto, obviamente. Y lógico, ¿no? Pero me gusta así cuando expresan sus sentimientos, ¿viste? Está bueno, está bueno poder transformar los sentimientos en plata, por supuesto, ¿no? Porque monetizar, digamos, tu CD. Nada mejor que hacer lo que te guste y ganar plata. Olvídate, olvídate. Lindo tema, una canción, una bachatita. Bueno, tenemos mucho para hablar después de Gran Hermano también. Se picó mal, dos días, ya están todos contra todos. Todo el mundo quiere abrazar a Tiago, no le creas a aquello, no le creas. ¿Viste los dos bandas como que le están estirando? Sí, viste. La diputada le dice, no, por favor, no te vayas con el cheto. El cheto viene y le dice, no le creas a la diputada. Todo el mundo prendido de Tiago, que dio una nota, la familia en Lam. Muy, la verdad que hasta Ale no aguantaba las lágrimas, el hermanito llorándome, me partió el corazón. La verdad, estamos gran hermanizados nosotros, así que acá van a seguir todas las primicias. Y sobre todo vos, que dormís a la día de la noche, ahora te quedas hasta las 3 de la madrugada mirando a la hermana. No, no, tampoco tanto. Dilo los resúmenes y todo, pero me gusta, me gusta como se está poniendo la casa más famosa del país. Pero, atención Adrián, porque ya está nuestro invitado. Lo anticipábamos antes de ayer, una cosa que está pasando, estaría pasando en la batería de la US. Muchos comentarios, algunos dicen, se fueron como 30 ritmistas, hay una fila de tamborines que están en Zamba Total, otros que están en Zapucay. Y parece que el que se fue es Pablito, ¿no? Pablito Ponce, el famoso tiktoker de Araberá, el capo total, un miembro de la directoría. Habría tirado una bombita ahí, una historia, y después un whatsapp, y no sé, pero qué mejor que la palabra del protagonista, ¿no? Así es, que lo cuente él en persona. ¿Qué pasó? ¿Por ahí sigue? ¿Por ahí no? Subirme volumen, Adriancito, y bienvenido Pablito Ponce. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bienvenido. En el audio titular, escuchás tus canciones, las nuevas de Araberá. Araberá es un sentimiento que no se piensa. ¿Cómo estamos, Pablito? Todo bien, todo bien. Por fin te tenemos acá en la radio. Primera vez, ¿no es cierto? Nunca vine acá. Sí, la primera vez. Quiero decirte que muchas veces tuvimos ganas de invitarte, no es a raíz de todo esto, pero siempre dicen, no, está trabajando, no puede, igual que los amigos de otras baterías, que laburan hasta ahora y no pueden venir, ¿viste? Sí, sí, sí. Vamos a preguntar, ¿qué pasa en la universidad? ¿Te fuiste o no te fuiste? Eh, se dice, se dijeron muchas cosas. Yo, mi desvinculación de la batería la venía pensando hace mucho, hace varios años. Este, y ahora como que quiero un descanso y hablé con los chicos de la batería, con los directores. Primero con los directores. Y les dije mi situación del tema del laburo, que no puedo dar mi 100% como me gustaría dar, digamos, para la batería, para lograr algo, para lograr un objetivo, digamos. Eh, entonces yo lo que decidí es acompañarlos, o sea, siempre los voy a apoyar en todo y los voy a ayudar como pueda, pero quiero conectarme de vuelta con la batería, reconectarme y volver a sentir esa pasión, ¿viste? Eh, querer tocar, quiero, la verdad es que quiero entrar tocando con los chicos. Con menos responsabilidad, con menos peso, ¿eso es lo que te pasa? Estás como con mucho peso, digamos, te sobrepasó un poco esto. Después de lo del año pasado, sí, fue agarrar una mochila pesadísima y no supe manejarlo, o sea, te soy sincero, es un monstruo gigante de la batería. Y no supe delegar tareas y demás que me sobrecargaron y al final del carnaval estaba súper estresado, falté dos días por estrés mismo. Y este año dije no, o sea, mis amigos me veían mal, o sea, mis mejores amigos que estaban ahí dentro de la batería me veían mal, mi familia me veía mal, no, lo estaba disfrutando. Entonces decidí esto, ayudar en lo que pueda, siempre les voy a ayudar, que lo que más puedo ayudar por ahí es en la parte de percusión y ideas locas que por ahí tengo. Pero quiero disfrutar, este año quiero entrar y disfrutar. Bueno, entonces lo que a vos te pasa es que les pasa a muchos, les pasa a muchos, hasta me incluyo a veces, ¿no? Porque uno toma una responsabilidad y después dice al final, se ata, porque el carnaval también nos ata, ¿no? A estar ahí día a día con los ensayos, más con vos ahí al frente de la batería, el tener que ganar, el tener que estar, ir a los encuentros, estar ensayando todo el tiempo. Lo que sentís es que te superó un poco, te querés sacar un peso de encima y ser un integrante más, decir quiero tocar una calle, quiero tocar un tamborín, no sé. Igual voy a seguir ayudando como siempre ayudé, digamos, o sea, haciendo lo que siempre hice que fue más que nada tema percusión, pero hay mucha gente dentro de la batería que ayuda y no es director. O sea, están ahí y corrigiendo, ayudando, organizando eventos, pero no son directores de la batería. ¿Cuántos son en este momento los directores de la batería? Esa famosa directoría, ¿cuántos componen? Ahora son cinco. ¿Ahora? O sea, ¿eran seis con vos o eran cinco con vos? Éramos seis y ahora somos cinco. Son un montón igual. Sí, son muchos. ¿Y eso incluye, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones y eso? Sí. ¿Las toman en conjunto o hay uno que corta ahí el...? En conjunto siempre. Antes, ¿no? Antes era uno decidía y después nos enterábamos. Pero ahora es todo en conjunto, hermano, y eso está... ¿Y cómo tomaron los demás? Acá lo vemos todos los días, a Gastón, por ejemplo, que es de Gastón Tour. ¿Cómo tomaron ellos esta decisión? ¿Tú ya te la dejaron? ¿Sí? ¿Todo bien o no venía acá? Quédate, vos no te podés ir ahora. Y no, me entendieron. Me entendieron más que nada por el tema de mi familia. Sí. Creo que fue más por ahí. Porque yo ahora quiero disfrutar de mi hija, de mi novia, de mi mamá, de mi hermano. Hace dos años que pasó algo muy feo, digamos, en mi familia, que falleció mi hermana. Y desde ahí queremos reconectar todo y... Y bueno, y eso. Creo que por ahí me entendieron los chicos, los directores y los mismos ritmistas. O sea, la pasión está, vos querés seguir participando, pero no con esa responsabilidad. Es decir, tengo que estar a las 21 en el ensayo, tengo que... Claro. Porque te estaba como comiendo, digamos. No, y me parece también una falta de respeto de los chicos, porque llegar en diciembre o ir una vez, dos veces por mes al ensayo, pero más que nada por mi trabajo y mi familia también, no me da ir y colgarme el siluato y estar ahí. Pablito, ¿y por qué creés que salieron estas versiones o cuántos es cierto hay? Porque la verdad, vos te reís, pero yo algunas fotos he visto, te lo conozco a Toto, también Lance, director de Zamba Total, de gente de Araberá ahí metido. No sé si fueron a mirar el ensayo o realmente es que se fueron un par hacia Zapucay también. Porque si algo de eso existió realmente, o son dimes y diretes, o qué, o yo lo que vi también por ahí puede estar equivocado. ¿No tuvo nada que ver con esta decisión tuya? No, 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 con mi decisión no tiene nada que ver, creo que se enteraron solamente primero los directores, luego Andrea, que se lo comenté, y por último los chicos de La Batería, que me fui al ensayo, y les comenté porque se armó un revuelo como siempre, de versiones y versiones de por qué yo me voy, de que me echaron, de que me vendía otra comparsa. O sea, eso sí, después de esto me llegaron invitaciones a otras baterías, incluso antes de que pase esto también ya me invitaron de Arandú, pero no a la batería, sino para ir ayudando ahí con los chicos de la banda. Pero es algo que se puede hacer igual, digamos, si hay mucha gente que entra, no sé si la conocen a May Ramírez, ella entra en la batería y después entra bailando. Pero ese estado que vos pusiste fue una onda de decir, bueno, me despide, fue un chiste, algunos interpretaron como que estabas molesto, como que ya se terminó. No, es que no, me molestaba el tema de las versiones que se hicieron. Los rumores. Los rumores y demás y muchos mensajes me llegaron de distintas baterías, de distintos lugares que no, yo no dije nada, yo no hablé nada, que si presenté una nota, que la cantidad de cosas que me echaron, de que me vendí otra comparsa y por eso me echaron cualquier cantidad de cosas, se dijeron y yo, no, listo, hoy me voy al ensayo y les digo al chico lo que pasó. Los directores ya sabían, Andrea ya sabía que era lo importante, lo primero y principal y ahora los chicos de la batería. Son muy, ustedes en la batería, ¿no? Son muy, a ver cómo decirte, este, estrictos, digamos, con el tema de los horarios, los ensayos, porque se habla también de que habría integrantes que se fueron molestos por el tema de las suspensiones y demás, no sé cuánto, y es cierto eso, digamos. O sea, que se fueron unos cuantos es cierto, que eso pasa en todas las comparsas, en todas las baterías, te va de una a otra, qué sé yo, pero por ahí sí es cierto que dices que se fueron como 30, por eso era lo raro, ¿viste? Queríamos hablar, este, si era realmente cierto. Como que se debe entender que a partir de esto, de los rumores, es como que... Era lo que se decía, se fue Pablito, se fueron un montón, tan calientes. Se fueron con él, decían. Se mezclaron por ahí las versiones. No, 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 me fui solo, solo nomás. No, los chicos que se fueron, los que vi que se fueron, son los chicos de tamborín. Tamborines, eso es cierto. Sí, eso sí, sí es cierto. O sea, que ese fue un grupo muy, muy unido. Era uno de los grupos más unidos de la batería, pero a la misma vez era uno de los grupos más jóvenes y cuando son más jóvenes, por ahí es mucho más difícil de controlar, digamos. Y sí, como en toda batería, se es estricto y si te faltan el respeto o no cumplen en algo que se habló todo el año, hubo suspensiones, sí, a dos chicos se les suspendió por un año. Hay, entre la batería hay mucho... ¿Un año? Es un montón. O sea, ¿un año de ensayo o por un año no podés entrar? No podés entrar por un año. Ah, ok. Esa es la suspensión, mirá vos. Hay muchos casos de esos. O sea, a mucha gente se les suspendió, pero esa gente estaba al pie y decía, sí, está, el año que viene voy a entrar. Mismo director, bicho. Él fue, él era el desastre cuando eran jóvenes y se los suspendía. Pero él estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí, el año que viene entraba. Y por ejemplo, ¿cuál es motivo de suspensión? Motivo de suspensión, no pagar el traje. Si estamos formados, esto no es suspensión, sino llamado a atención y una noche de carnaval capaz no entras. Entrar medio competido también. Si estamos formados y están todos formados con sus trajes puestos y uno está paseando por ahí, tomándose, sacándose fotos. Sí. Y está toda la batería formada y ahí tenemos que tomar medidas porque si no, no. Y bueno, y eso pasó. ¿Y ahora? Al ser un grupo tan unido dijeron, no, sí, no. Si no entran esto, no entramos todos. Pero y bueno, está bien. A la verdad, ya te digo, es una batería que mucha gente quiere entrar y nadie es indispensable, mismo así los directores. Nadie es indispensable. La batería va a seguir caminando y es así. No, por supuesto. Y la institución queda, digamos. Sí, no vale. Pablito, ¿y cómo te sentís hoy con este un poco más aliviado? ¿Estás a la vez triste? ¿Te sacaste un peso encima de la mochila? Y estoy bien. Estoy bien, quiero ir a disfrutar y compartir qué es lo que más quiero hacer, digamos. Y también le mando un saludo ahí a Popo, de la legendaria. ¿Al campeón? Al campeón que siempre me invita y ya voy a ir. Creo que eso también es algo que tenemos que cambiar en el carnaval un poco acá. De si estoy en una, no puedo estar en la otra. Si estoy acá, estoy acá, estoy acá. Él es fanático, él siempre me dice. Él es fanático, ahora verá él. Y siempre, siempre está mirando lo que hacíamos. Y ahora es un ídolo, o sea, es un grosso. Y es lo único que quiere, y los chicos, mucho de la batería de la legendaria, es compartir. Y es lo que logramos el año pasado cuando hicimos la peña. Todos estuvimos contentos. Incluso Zapucá y todo, y con Churro. También un saludo. Te mandamos un saludo que seguro está escuchando Churro. Un grande también Churro. Que nos viene ganando hace no sé cuánto. Y bueno, eso pesa un poco, Pablo, en serio. O sea, el tema de... Los campeonatos. Los campeonatos, por así decirlo. Sí, obviamente. Sí, obvio. Pero también hay que saber apreciar el laburo de los chicos, así como te digo. Antes sí, antes, cuando recién empezábamos a perder, ahí sí, dolía mucho. Pero después yo por lo menos aprendí a perder porque veía el laburo que hacían ellos, digamos, que están ahí. Muchos, muchos laburos, sí. Fula, fula, fula. Todas, ¿no? Pero también Copacabana, cómo creció, impresionante. Sí, increíble. No solamente en números, sino viste cómo suenan. Que demanda mucho tiempo y mucha técnica y los directores que tienen. Sí, vos decís, está Hugo, está Popo ahí en la legendaria y decís, sí, la batería va a funcionar. ¿Cuántos años ya, Pablito, en la US, vos? Yo estoy desde el... en la US desde el 2010. Desde la comparsa del 2004, 2005. O sea, desde que gateás, más o menos. Sí, sí. O sea, es un sentimiento de verdad para vos, a la verdad. Hay un verano que no te imagines sin estar en el carnaval. ¿Siempre ingresaste en a la vera o tuviste la oportunidad de estar en otra comparsa? No, a la vera no. Sí, desde chiquito ya tengo recuerdos así, pantallazos, de cuando era el carnaval en la avenida. Y yo dormía y le decía a mi mamá que me levante cuando venía el carro, no sabía leer, cuando venía el carro que tenía los foquitos que formaba uno. Un rayo. No, el carro... A ver, sí, a la vera, 2004. A la vera, no. ¿Ese, el 2004 o antes? Ah, claro. En la avenida. Había un carro que decía a la vera con foquitos. Sí, con los foquitos. Con mucho tiempo estuvo, sí. Ese, yo quería a mi mamá levantarme cuando viene. ¿Y cuándo fue la primera vez que estuviste en la universidad? En la universidad, en el 2010 fue la primera vez. ¿Qué tenías ahí? Ahí tenía... A ver... ¿Diez años? No, no, no. Diez años tenía en el... ¿Vos qué ya tenés ahora? Ahora tengo 27. O sea, hombre, sos joven igual, sos. Sí. No, en el 2005 tenía 10 cuando entré bailando. 2006 entré bailando. Claro, eso también te iba a decir, porque vos sos bastante también extrovertido. Te vemos con el TikTok, bailando ahí, bueno, con tu hija, con todo, sí. O sea, es un personaje. El otro día hiciste la de... ¿Cómo era? La de hermano. Pero versión corzos, carnavales. Versión corzos, versión corzos. Y vos sabés que la gente ya decía, fíjate cómo él ya puso la música de Zamba Total ahí, ¿eh? Ya puso Zamba Total. Claro, estaban pendientes a todos los detalles. Después puso a Arandu, nos puso la... Sí, estaban todos ahí los detalles. Todas esas especulaciones creaste, Pablito. Y sí. No, desde chiquito ya entraba bailando porque no nos dejaban entrar en la batería, por la edad. Y ahora, ¿qué pensás vos de eso? ¿En araberá para entrar en la universidad a partir de qué edad? Y yo creo que a los 10, ya está, 10, 11. Sí, o sea, antes de los 10 no. No hay paciencia para eso, no está bien. Sí hay paciencia, pero por ahí hay cosas que no están bien, digamos, fíjate, el año pasado. Incluso yo mismo, cuando estaba por entrar en la batería, yo tenía 10 años, 11, y se hacen las bienvenidas, ¿viste? Claro. En la batería. Ah, claro. Y de pasada me agarraron a mí, y yo tenía 11 años, ya estaba empezando a ser un adolescente, ponerle, pero... ¿Seguía siendo chiquito? Seguía siendo chiquito, me largué a llorar, me lastimé, todo, me vino en 13 años enojado, ¿viste? Y creo que eso podría llegar a pasar con una criatura, o sea, después de lo que me pasó a mí ya no se hizo más a los chiquitos. A la pucha, ¿por qué? ¿Cómo te lastimaron? Fue grave, ¿no? ¿Cómo te lastimaron? ¿Validiaso? No, sí, no. Sin tasa, sin tasa. No, 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 el calzón chino. Ah, no, te hicieron. Pero qué. Y le quedó grabado, ¿viste? Porque la verdad que hay que, yo esto siempre lo digo, ¿no? Porque hay directores que no le dan mucha bolilla al semillero, digamos, porque acá lamentablemente no tenemos la parte de la veracita como era antes, qué sé yo, entonces, pero esos son el futuro de la batería, vos tuviste a los 10 años, tú también entras a los 6 años, 7, tocando un honguito, ¿entendés? O sea, y es lo que estamos hasta hoy en el carnaval, entonces hay que darle, hay gente que no le interesa, pero un chico como vos que siente la camiseta, que entra de los 10, entiende, otro por ahí no, ¿viste? En las oficiales, porque en la barrera sí hay un sector de niños con la batería. Es como los niños, los que bailan también, lo mismo, ¿viste? Por eso siempre pregunto. En Aragrada ahora hay muchos chiquitos, y eso está muy bueno porque desde ahí se nace, desde ahí... Y están 20 años como vos, 30, ¿no es? Sí, desde ahí sueñan o aspiran a otras cosas. Yo cuando era chiquito yo decía, yo quiero estar ahí adelante, yo quiero estar, yo quiero ser director, yo quiero ser director, yo quiero ser... Y ahora ya me cancés. Y ahora mirá, está queriendo salir. Es que vos sabés que no es entendible, porque sí, eso es el compromiso que se te siente, digamos, ¿no? El compromiso que vos tenés con Araberá, con la Universidad del Sonido, este... Con Araberá, porque también eso siempre se habla, ¿no? De esto de separar la comparsa, la comparsa es todo, ¿viste? Sí, todo. La batería, vos ahora verás, y la Universidad es el nombre de la batería, por así decirlo, pero el sentimiento ese que tenés se te nota, se te nota. Ojalá que lo disfrutes, que te puedas, digamos, dar esos gustitos que querés con tu hija, con tu familia. Pero, eh, que te vamos a ver ahí en el carnaval, como loco, seguramente. ¿En Araberá te vamos a ver? Sí, en Araberá. Y si por ahí... ¿Te invitan? Te invitan. ¿Te vas a dar ese gustito? Sí, voy a hablar con los chicos ahí. Y si hay un traje en otra batería, y me voy a ir, me voy a meter. Cosas de disfrutar bien, ¿viste? Si querés como este año, te querés como dar un permitido, sacarte un poco, se te nota, Pablo. Para sacar la atención del año pasado, este año, mejor dicho. Con el tema de la música, ¿te metés también con el San Manredo, con estas marchas espectaculares que hicieron también? En la parte de percusión, sí, me meto, siempre. ¿No en la música, en la melodía, en lo que eso no? No, un año nomás me metí y ya. Porque también usted, yo he escuchado tu nombre por ahí cuando hacen San Manredo y eso, ¿no? Que aportan un poquito a todos, de todos. Sí, 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 en el 2017, el del Gitano. ¿El del Gitano? El Gitano. Sí, ese es más. ¿Este nuevo te gusta? Sí, está muy bueno. ¿Y cuándo lo presentan? ¿Cuándo lo están grabando? Porque yo a Gastón no le puedo sacar mucha info. A Pucay tiene listo el suyo, ahí, para poner así play, ¿eh? Para la presentación. Y están terminando ahí los chicos de la batería, más que nada, los arreglos de percusión y después ya. Alegre, alegre, todo para arriba este. Sí, sí, está muy bueno. ¿Y cómo le ves este año a Araberá? Con el tema que creo que hace años que querían un tema así, ustedes, que les calce, digamos, el anillo al dedo con la música, ¿no? Con el samba. Sí, es un compromiso y es un desafío muy grande. Para mí es o le pegás o le ráfeo. A la pucha. No, hay punto medio. Pero vos entendés, o sea, por dónde van a abarcar la historia del samba, digamos, el rayo del samba, pero bueno. Sí, no, no, me metí mucho este año, no, 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 no presté mucha atención, pero sí. ¿Pero por qué? Porque ya te veías venir este... Yo te vi en la presentación y estabas... Sí, no, ya sé bastante que venía pensando esto y años, o sea, dos años capaz. O sea, es muy personal esta decisión, no tiene nada que ver con otra cosa para desmentir todo lo que se dijo. No hubo ni un roce, no hubo nada, ni con un directivo, ni con un compañero. No hubo muchas personas. Nada. No, no, no. Cero. Si hay roces con los directores, nos juntamos un día a una mesa así, tomamos una coca y empezamos. Empezamos así, de frente. Está bueno eso. Que es normal que haya, sería no normal que no haya, digamos, ¿no? Sí, pero otro problema no. Bueno, Pablito, la verdad que queríamos escuchar tu versión, este... Y aparte la oportunidad de que pueda decir la verdad, su punto de vista. No, porque vos sabés todo lo que se dijo, todo lo que se... Sí, la cantidad. Te habrán llevado mensajes y cosas, viste, acá lo volvimos locos a Gastón. Las conclusiones. Cuando Gastón se levanta, yo le agarro el celular, ya sé la contraseña, todo y no me deja, viste. Dispara. Queríamos tener información. Pero el miércoles creo que pasó eso, y también el mensajero, yo con los llamados ahí a todos. Se hizo el dolor, hoy firmamos un video de promoción, de repente se me desapareció el video, no estaba grabado. Quedó en manos de Renzo y bueno. Una mano, una... Néstor no vino, se borró esta entrevista, la amenazó, Pocho López la amenazó, no te metas con la universidad, no empieza a tirar tu púa ahí, me dejó acá, viste con Mili, y bueno, nosotros queríamos saber la aposta. Claro, sí, sí, sí. ¿Cuántos son en la universidad hoy? Y ahora están inscriptos 113, si no me equivoco. ¿Y hasta dónde más o menos quieren llegar? Porque viste que una vez que compraste la tela y todo eso, hasta ahí es top. Un máximo. El ideal del año pasado que habíamos cerrado, 120. Ah, están ahí nomás. 120. Sí, 120. 130 está Imperio, ¿no? O sea, se pasó su 120, así que André anda buscando tela, 128, anda buscando tela y viste lo que están los parches. Sí, está carísimo. Sí. O sea, porque ahí se jugó con una comprita, ese extra, esto, no sé si lo podía decir, pero unos instrumentos ahí, ¿cómo vienen ustedes? ¿Contemporáneo? Sí. ¿Los cuántos? Sí, está bien. ¿Los cuántos? ¿Los están sabiendo? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes cómo vienen ahí? Hay que hacer el arroz con pollo, viste, que yo siempre digo. Sí. ¿Eh? Acá le compramos, a Facundo le compramos camino siempre. Sí, aportamos. Y todavía no sé si llegaron a hacer la lista los muchachos de lo que tienen que comprar, pero... Pero yo creo que igual, los instrumentos que tenemos están bien, siempre los mantuvimos bien y creo que nos hace mucha falta. Siempre tuvieron buenos instrumentos y todo ploteadito, espectacular, viste, con diseño. Yo creo que nos hace mucha falta comprar más instrumentos. ¿Sabes que yo me río? Porque yo lo veo ahí calladito, tranqui, y después lo ven en el TikTok, lo ven en el Instagram, viste, este es para meterlo en gran hermano, viste, este es para meterlo en gran hermano, calladito, calladito. Y entró ahí despacito y después le ven en el TikTok ahí en el Instagram. Tendríamos que haber puesto un bar. Bueno, y tengo el nuestro operador, Carlito Medina, es uno de los que nos pasa el dato y nos dijo en el ensayo, hay una cantidad de tamborines, nos dijo, cantidad de tamborines a la verdad, a todos mis compañeros me dijo, poné bar, si estoy diciendo la verdad, Carlito, poné bar. Está mandado al frente. Porque está, viste, ahí está, ahí está el bar. Sí, vi una foto ahí. Yo también viví, acá tenemos info de todos lados, nos lleva, o sea que no es que estamos hablando en el aire. Sí, sí, exactamente. Claro, pero viste, ahí en Zamba está casi toda la familia de Franquito Pitalán, los tamborines, estrellas de la Universidad del Sonido. Pero bueno, si es lo que ellos sienten, es lo que quieren hacer y su manera de disfrutar este año el carnaval está perfecto. Está perfecto, integrante, estamos hablando de la verdad, o sea, la institución siempre va a estar y como decís vos, nadie imprescindible, pero ojo con ese dicho a veces, tampoco con ese nadie imprescindible a descuidar a las personas que realmente... Claro, sí. Yo a veces digo, ah, nadie imprescindible, andá, 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 te espérate que a solo, viste, y la gente que pone la camiseta, es verdad, nadie es imprescindible, pero a cuidar también, hay que valorar también al comparsero, 30 años, 20 años, capaz no cobra un peso, viste, está ahí. Y aparte es como siempre decimos, viste que la escuela de Zamba termina el carnaval y ya comienza a trabajar, creo que en abril. Ustedes no paran, nunca, no me paran. Sí, ya comienzan, así que es admirable el trabajo de todos ellos. Bueno, Pablito, ha sido un gustazo, la verdad, creo que personalmente nos cruzamos, nunca hablamos así, así que un gustazo, este, te esperamos en Anaí este año, eh, amiguita. Te estoy blanca como vos, eh, ya está, necesitamos, necesitamos allá, ahí está, viste. Bueno, Mili, me encantó hablar con Pablito, está la primicia absoluta, acá la única palabra en Show Continental, para vos, Néstor, que no te dejó venir Pocho López, acá tuvimos la, la posta. Nosotros nos bancamos acá. Nosotros ahora sí, nos vamos, Pablito, a una tanda rapidito y después seguimos con más Show Continental. Se viene Arabea, orgullo en la avenida, pasión popular, una vez más, arriba Arabea, el rayo viene a inundar.